Nosotros empezamos el año pasado, en marzo del año pasado, con más o menos unos 15, 20 chicos. Y esto fue creciendo, terminamos con 90 y pico de chicos infantiles, participando en la liga de escuelitas, con la verdad que con muchísima ayuda de los padres, del comercio de acá de Andino. Y bueno, la idea era poder ingresar con juveniles, conseguimos el predio acá del club, porque antes funcionábamos en otro predio mucho más chico, donde no podíamos traer los chicos juveniles. Hoy tenemos chicos de 17, hasta de 13 a 17 años. O sea, el tema más que nada, la función, o lo que apunta a la función de la escuelita, es la contención de todos los chicos, ¿no es cierto? Que a través del deporte tengan un lugar donde perder ese tiempo de ocio que tienen, que todos sabemos lo que pasa cuando hemos sido chicos todos, cuando tenemos un poco de tiempo y nos juntamos entre todos, sabemos que las primeras diabluras empiezan ahí. Nuestra idea es esa, acá, si bien participamos en los torneos de liga de escuelitas, infantiles y juveniles, acá no hay competencia, la idea no es competir, sino que justamente hacer docencia en lo poco, lo mucho que uno le puede decir a los chicos. Este año la liga nos obliga a presentar tres categorías de juveniles, y gracias a Dios tenemos todas. O sea, categoría 2005, categoría 2004, categoría 2003, 2002-2001 que van juntas, y 99-2000. Por sobre todas las cosas, en estos momentos, con todo lo que la realidad que estamos viviendo desde lo social, el deporte es un aporte importantísimo lo del fútbol, ¿no? Y más del fútbol, que es un deporte de conjunto, donde se genera muchísimo el tema, se fomenta mucho el tema de la solidaridad, la amistad y todo eso, que es lo que apuntamos nosotros. Si algún día alguno de estos chicos tiene la suerte de llegar a jugar en primera, o de poder hacer su carrera como profesional de fútbol, bienvenido sea. Pero si no, bueno, queremos que nuestro granito de arena lo estamos poniendo.